La palabra que Dios nos envíe en esta madrugada, Gloria a Dios, se encuentra en Primera de Reyes 17.8. Vamos a estar hablando sobre la viuda de Zarepta, con el título, vamos a ponerle tema, este nombre. Tiene que darlo todo, aleluya, Gloria a Dios es todo, aleluya. Vamos a estar leyendo bajo la comunión del Padre, del Espíritu Santo de Dios. Jesús, Primera de Reyes 17.8, aleluya. Todo el que tenga su Biblia puede buscarla para que lea la palabra conmigo, aleluya. Primera de Reyes 17.8, en el nombre de Jesús. Dice así vino luego a él, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vacía. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos, comamos, nos dejemos morir y nos dejemos morir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas siempre son vidas. Gracias porque ellas son verdad. Yo te pido, Dios mío, que tú me uses como canal, Padre. De bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tiene que darlo todo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, en esta mañana queremos hablar y amigo que nos escucha. Gloria a Dios. De esta viuda. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios le había dado una orden de que alimentase. Aleluya. Que sustentase al profeta Elías. Y esta señora, cuando tiene esta mujer, cuando tiene el encuentro con el profeta Elías, el profeta Elías le dice que le traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella está dispuesta ahí a buscar el vaso de agua para que el profeta venga. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aparentemente, esta mujer estaba dispuesta a hacer lo que el Señor le había dicho. Porque él le había dicho a Elías, he dado una orden a una mujer viuda para que te sustente. Y esta mujer, inmediatamente, el profeta Elías le dice que le busque un poco de agua en un vaso. Ella va. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ella estaba dispuesta a darle el vaso de agua. A su nombre sea la gloria. Pero aquí es que entra el mensaje. Aquí es que entra el detalle. Cuando ella se va caminando. Aleluya. Gloria a Dios. A buscarle el agua. El profeta Elías vuelve y la llama. Y le dice, te ruego que me dé. Aleluya. Un bocado de pan de tu mano. Aleluya. Y aquí entra el pero. Aleluya. Gloria a Dios. Ella le dice al profeta Elías, gloria a Dios, que no tiene pan cocido y que solamente tiene un puñado de harina. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el Señor, aleluya, nos manda a hacer algo? Y nosotros vamos. Y nos dice, pastora Ramona, aleluya, Ramona, ve a Cotuí por decir algo. Me llegó a la mente Cotuí. Y yo estoy dispuesta a ir a Cotuí. Muy buena sierva de Dios voy a Cotuí. Pero ahí en Cotuí el Señor me dice, oye, oh, gloria a Dios, fiega lo trate a la hermana, gloria a Dios, los platos, como lo conoce. Pero yo ahí no quiero, ahí yo digo, aleluya, soy alérgica al detergente, soy alérgica al jabón de fregar, gloria a Dios. Porque estamos dispuestas a darle una parte a Dios, pero no queremos darle el todo. Y a Dios hay que darle el todo. Aleluya, gloria a Dios, hay que serle fiel en todo, no una parte, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que esta mujer, aleluya, aparte de que le dice que no tiene pan cocido, viene y le cuenta una situación, aleluya, de tristeza, una situación de miseria. El profeta herida y le dice que con ese chin de harina y con ese chin, aleluya, de aceite, ella lo que va a hacer, aleluya, es hacer una torta para comerse y dejarse morir. Que espera, aleluya, gloria a Dios, que tengamos una mentalidad estrecha, que no entendamos que Dios es todopoderoso. Que cuando la presencia de Dios está en un sitio, no va a escasear ni la harina ni el aceite. Y que cuando le somos fieles a Dios, Dios da, aleluya, gloria a Dios, más de lo que tenemos. Lo que pasa es que no estamos muchas veces dispuestos, aleluya, gloria a Dios, a darle el todo a Dios. Tenemos que darle el todo a Dios, no se merece todo, aleluya. Porque todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, no lo ha dado Dios, aleluya, gloria a Dios. A veces no abrimos el cielo, aleluya, delante de la presencia de Dios, porque no le damos todo a Dios, aleluya, gloria a Dios. Estamos dispuestos, como esta viuda, a traerle el agua, aleluya, pero no quería dar el pan, aleluya, gloria a Dios. Y eso me trae a la memoria, aleluya, gloria a Dios, el profe, Namán, Namán el sirio, aleluya, gloria a Dios. Le dijeron que fuera a Israel, aleluya, gloria a Dios donde liceo. Pero, ¿qué sucede? Él se fue, él estaba dispuesto a obedecer un poco. Pero cuando le dicen que se tire, aleluya, oh, gloria a Dios en el Jordán, él no está dispuesto, aleluya, gloria a Dios. Porque queremos servirle a Dios y queremos, aleluya, obtener la bendición de Dios a nuestra manera, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte en una palabra hoy, en esta madrugada o mañana ya casi, no es así. No es dándole un poco a Dios, hay que dárselo todo, gloria a Dios. Namán se llenó de orgullo y dijo, pero en Damasco no hay mejores ríos, gloria a Dios, que en Israel, que en Jordán. Pero déjame decirte, aunque haya mejores ríos, la presencia de Dios estaba en el río de Israel. La presencia de Dios estaba en el Jordán, donde se te iba a quitar la lepre en el Jordán. Es donde Dios te mande que se te va a quitar la lepre, es donde Dios te mande que te va a bendecir. No es como yo quiera, no es como tú quieras, es donde Dios mande. Gloria a Dios, es que tenemos que dárselo todo a Dios. Gloria a Dios, porque en estos tiempos, gloria a Dios, vemos muchas personas sin presencia de Dios. Muchos hermanos que se devuelven, muchas personas, aleluya, gloria a Dios, que no llegan hasta donde Dios quiere. Gloria a Dios, es que no estamos dispuestos a darlo todo. Hay que darlo todo, aleluya, gloria a Dios. Cuando estábamos en el momento de la adoración, yo pensaba, gloria a Dios, esto es lo que Dios quiere que su pueblo esté haciendo, adorando su nombre. Gloria a Dios, muchas veces estamos dispuestos a ser cristianos, muchas veces estamos dispuestos a seguir a Dios, pero no entregarle nuestra madrugada, porque es que la madrugada da sueño, porque es que la madrugada da frío, aleluya. No estamos dispuestos, aleluya, estamos dispuestos a seguir a la congregación, visitar la iglesia domingo, sábado, un día a la semana. No estamos volviendo religiosos, aleluya, pero Dios quiere más. Dios quiere que le demos todo.